Los mejores éxitos los encuentras en alvinmusicradio.com Música Amame, amame, amame Yo, amame, solo, amame, solo, sin tu amor Quiero, amame, amame, por siempre, amame, por siempre, tener tu amor Y las caricias que yo te daba te han confundido Te llevo en mi corazón Y tú bien sabes que yo lo hice porque te quiero Te quiero por siempre, mi amor Siempre, mi amor Te quiero por siempre, mi amor Amame, amame, amame Amame, 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 yo, amame, solo, amame, solo, sin tu amor Quiero, amame, amame, por siempre, amame, por siempre, tener tu amor Y las caricias que yo te daba te han confundido Te llevo en mi corazón Y tú bien sabes que yo lo hice porque te quiero Te quiero por siempre, mi amor Siempre, mi amor Siempre, mi amor Te quiero por siempre, mi amor Siempre, mi amor Siempre, mi amor Siempre, mi amor Lilly, mi amor Siempre, mi amor Siempre, mi amor Siempre, mi amor Siempre, mi amor ская同erma